Palomita y capua Palomita y capua Desde arriba hemos venido pisando sobre las flores Guacati, guacaisi, guacapuesa de gratitud me hace buscar otra dueña Palomita y capua Palomita y capua Desde arriba hemos venido pisando sobre las flores Guacainita, pichau, guacapuesa de gratitud me hace buscar otra dueña Palomita y capua Palomita y capua Desde arriba hemos venido pisando sobre las flores Guacainita, pichau, guacapuesa de gratitud me hace buscar otra dueña Palomita, pichau, guacapuesa de gratitud me hace buscar otra dueña Desde arriba hemos venido pisando sobre las flores Guacainita, pichau, guacapuesa de gratitud me hace buscar otra dueña Guacainita, pichau, guacapuesa de gratitud me hace buscar otra dueña Desde arriba hemos venido pisando sobre las flores Guacainita, pichau, guacapuesa de gratitud me hace buscar otra dueña Guacainita, pichau, guacapuesa de gratitud me hace buscar otra dueña Guacain toen rustic de gratitud me hace borrar Teo agregaré peicos, guacainita, pichau, guacainita, pichau, guacainita, pichau, guacainita nominal perfection Pichau, guacainita, pichau, guacainita, pichau, guacainita, pichau, guacainita ожид r המ